En el partido de Ullingham En el intendente Acuña una vez más está atento a lo que pasa con la ecología Y se realizó un concurso donde los chicos de todos los colegios participaron Consiguiendo tapitas y botellas, plásticas, todo para su reciclaje La idea era ni más ni menos, pero ¿qué le voy a contar yo? ¿Por qué no lo cuentan las mismas maestras que mostraban su entusiasmo? Y como los chicos comprendieron y transmiten en sus familias La idea del reciclaje, la importancia que esto tiene ¿Por qué no me acompaña a escuchar esto? La idea del reciclaje, la práctica de otra parte En matemáticas, en sociales, en la importancia de que es un campo de hábito Y es que estamos produciendo en la ciudad de América Y está hablando de lo que es una de las mismas maestras que está muy interesadas en que Provinistas los chicos, se juntaron a ver ocho toneladas de cánticos Participaron en las víctimas y las que tuvieron asistidas a decidir el premio y las menciones que se apuntaron a que El reciclaje y las que tuvieron asistidas a decidir el carácter de los contextos Y esto ha escuchado por la ventaja de los músicos y que le decía No tengo una manera de patalar, no hay un parque santo que con 1.600 días y presionantes la hicieron con la policía y trabajaron con la opción, se le pusieron papel y todo se ayudaron. Después también con una cura de garaje y tiene la atención porque es una policía que tiene algo para la matrícula y cerquita de los cementerios sobre la caja tierra. Y aquí también, por aquí se trata de los comandos, se trata de si analiza que están juntando para el tribunal, y yo adotate, y no puedo ponerlo en mi plena, 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 en mi plena. Y ahora que he juntado muchísimo, creo que también se trae bien que no sea el transporte con la copa en la caja de grado y en la realidad, justamente en la acusación, se colocó la punta y ahora que se propone la acusación de la policía de la policía, lo que me ayudó muchísimo, y bueno, ahora el transporte. Y los chicos jugaron, una de las mismas venían con dos, solo dos botellas, y que de barrio completos, y yo, los vecinos nos traían, por toda la fin, les traían botellas, y la familia, los papás, la santa, los dos cerrados, y todo, para visitar en la escuela, no sé qué es lo que nos dicen acá, pero recordando que la gente hubo, y todo eso no fue una acusación, y la acusación, y la acusación, y la vecina, y las amigas, y de todos los niños, para el mismo que yo. Y para este barrio, la escuela estaba haciendo, también me pareció el detalle, sobre los celulares, sobre la acusación de la mente, así que, por lo que me ponía, la verdad, los otros, y además, el trabajo este, que es importante, sino que, y muchos de los que, producirán esta acusación. Y la policía, en la policía, la policía, la policía, la policía, la policía, y muchos trabajadores que nos dan la falta de carica y posiblemente una copia que te deja a los ciudadanos. La verdad es que para ellos es una de misión de reconocimiento, de reforzo. Yo creo que ellos son una de misión. Yo creo que cuando se sigue trabajando con ellos para el resto del reciclado, el dinero, que yo estoy en conciencia de que es importante que es una manera que yo tengo documentos de parte. ... ... ... Muchas gracias. no recibimos y que no se pueda con esta parte de eso para educar a la comunidad, nuestra seguridad, nuestra seguridad, nuestra seguridad, nuestra seguridad.